Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás si tú te vas Si tú te vas, se mira todo el valor Y yo sé que nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas 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 Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcheras Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcheras Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Saliste de entre el fondo De la noche y cruzaste mi puerta pálida Te temblaba tu piel como una hoja Y susurrabas algo que más da Te dije nada más Maldita suerte Y sujeté tu mano Mínima Te habían hecho mal En toda el alma Y venías a mí Buscando paz Loca Jugaste a trapecista Y sin red Y el amor llega Y el amor es cruel No saltes Te advertí No saltes Pero beses La idea Y amar es al fin Caer Volví a secarte bien Entre mis manos Y a lamer tus heridas Frágiles Abracé contra mí Lo más que pude Y te besé los ojos Sin querer Te dije nada más Maldita suerte Maldita suerte Y sujeté tu mano Mínima Me habían hecho mal En toda el alma Y venías a mí Buscando paz Loca Jugaste a trapecista Y sin red Y el amor llega Y el amor es cruel No saltes Te advertí No saltes Pero beses Te iré Y vivir Y amar es al fin Caer Roca Jugaste a trapecista Y sin red Y el amor llega Y el amor es cruel No saltes Te advertí No saltes Pero beses Ley de vida Y amar es al fin Caer Y amar es al fin Y amar es al fin Caer Y amar es te Mundo silencio en esta vieja habitación Desde que te fuiste de mi vida Sigo esperando que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta la pasión que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada a mí ya caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Cuántas promesas Se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños Pero sigo insistiendo Que algún día volverás Y que traerás de vuelta nuestra felicidad Y cuantos momentos que vivimos tú y yo Y enamorado por primera vez ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú no eres solo para mí Y una mirada ya caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Tú no eres solo para mí Y una mirada ya caí Enamorado por primera vez Déjame decir Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Para sobrevivir Esta noche que viene Fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta Y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro y yo descubro el infinito O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya Besar la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito la música de tu alegría Para callar los demonios Que llevo dentro Y cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan Mejor entre tus brazos Me siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido De tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido De tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Tu boca es una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa Tu boca es una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa Tu boca es una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa Tu boca es una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa Tu boca es una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa La esperanza donde vas, ocultando tu mirada De tristeza abandonada, de la soledad La esperanza créeme, yo no quise hacerte mala Te suplico me comprendas, si te derro de Esperanza, esperanza te aseguro, que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel de mis sueños Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Y si en verdad te fallé, no jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te falles nunca Y no me ignores por favor Es difícil descubrir el vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio sobrenatural Escondida en un rincón o en el mundo del revés Y que todo sea culpa de mi estupidez Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Y si en verdad te fallé, no jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te falle, si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Por ser casi del hada, por dudar de mi verdad, te fuiste allí a beber Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir y vivir Que a alguien adornas con tu son de vivir Y ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver, invéntame Y obliga a la que te ame como yo, construye con sus años que existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Invéntame, bebé, y dale como a mí me sabe, bebé Y a ver si se te eriza igual la piel, bebé Invéntame, inventa lo que un día pudimos saber Por ser casi del hada, por dudar de mi verdad, te fuiste allí a beber Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir y vivir Que a alguien adornas con tu son de vivir Y ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver, invéntame Y obliga a la que te ame como yo, construye con sus años que existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Invéntame, bebé, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel, bebé Invéntame, inventa lo que un día pudimos saber Invéntame, inventa lo que un día pudimos saber Difíbar, me todo ser Invéntame, inventa lo que un día patrón Cer-, me todo, amigo Des При marinero,λιón, Fundación enistles Can we Whoa Libertad crossed y potec Que me importa el calvario Si amarte es sufrir O que juegues con cartas marcadas Lo que importa es las noches pasadas en ti Y aunque a cambio me rompas el alma Que me importa la vida, de que sirve vivir Si me falta tu cuerpo caliente Lo que importa es tocarte y apagar esta sed Que tan solo me apaga tu puente Que sin ti nada tiene valor, tu honor Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor Cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne Cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor Cosas de la vida Y tú me haces el dolor Y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo Cosas de mi voz Predicando en el desierto De tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire? Si respiro de ti ¿Para qué quiero luz? Mi ventana Si me basta sentirte Amarrada a mi piel Y saber que a tu modo me amas Que no importa esperarte Una y mil veces más Si al final tú me inundas el tiempo Lo que importa es mirarte En silencio y saber Que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor Oh no Y por eso soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor Cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne Cosas de tu piel Que me arrastran por las olas Como barco de papel Cosas del amor Cosas de la vida Tú me haces el dolor Y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo Cosas de mi voz Periodicando en el desierto Predicando en el desierto Bendito en el desierto De tu absurdo corazón Cosas del amor Cosas del amor Cosas de la vida Cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne Cosas de tu piel Cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como un barco de papel. Gracias por ver el video. 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 No sé cómo empezar. Gracias por ver el video. Mira mi vida. Gracias por ver el video. Aquí está mi alma. Gracias por ver el video. Aquí está mi alma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya ni el tiempo nos separará Si juras regresar Si prometes volver No importa lo que tardes No hay que estar en él Si juras regresar Si conservas la fe No se inquieta De tu alma te esperaré Si juras regresar Si prometes Volveré No se inquieta Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges en la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Y solo por abrazarte Y solo por abrazarte Y solo por abrazarte Mírame cuando te digo que te quiero Mírame cuando te digo que te quiero Mírame, abrázame y no me sueltes ni el momento Porque esta vez yo te juro que no miento Atrévete, toma mi mano y en silencio Y déjate de llevarte por los sentimientos Y por la mañana al despertar Si miro a mi lado y tú no estás Es que ya es muy tarde para suplicar Y no me merezco ni una segunda oportunidad Mírame cuando te digo que te quiero Y bésame como si fuera la primera vez Abrázame y no me sueltes ni un momento Porque esta vez yo te juro que no miento Atrévete, toma mi mano y en silencio Y déjate llevarte por los sentimientos Ni por la mañana al despertar Si miro a mi lado y tú no estás Si miro a mi lado y tú no estás Es que ya es muy tarde para suplicar Y no me merezco ni una segunda oportunidad 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 Dime quién es No me puedes mentir Te has enamorado de él No lo quieres decir ¿Dónde fue Que te hizo sentir Dime qué te pudo dar Que yo no te di ¿Qué puedo hacer Si todo ha terminado ¿Qué puedo hacer No falta tanto amor Entre tú y yo Y ya me has olvidado No falta tanto amor Entre tú y yo Y otros he encontrado No, 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 no Dime quién es Ya no puedes fingir Estas lágrimas que caen No son para mí ¿A dónde fue Que te hizo sentir Dime qué te pudo dar Que yo no te di ¿Qué puedo hacer Si ya lo has decidido ¿Qué puedo hacer Si todo está perdido? No falta tanto amor Entre tú y yo Entre tú y yo Y ya me has olvidado No falta tanto amor Entre tú y yo Y otros he encontrado No, 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 no No falta tanto amor Entre tú y yo Entre tú y yo Y ya me has olvidado No falta tanto amor Entre tú y yo Y otros he encontrado No, 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 no Hay una cosa Que te tengo que decir Mientras estabas lejos Otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido Que ni cuenta me di Que caí en sus brazos Y de ahí no me fui No te puedo mentir La quiero demasiado Difícil esconder Lo que me hace sentir Vivir Y con estas palabras Yo me voy de aquí No llores por mí No llores por mí Deja que me vayas Sin verte sufrir Sin verte sufrir Vivir No llores por mí No te puedo mentir No llores por mí No llores por mí Sin verte sufrir Sin verte sufrir Sin verte sufrir Sin verte sufrir Vivir No llores por mí Otro encontrarás Que te haga feliz Que te haga feliz No llores por mí No llores por mí No llores por mí Otro encontrarás Que te haga feliz 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 No llores por mí No llores por mí Deja que me vayas Sin verte sufrir Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí No llores por mí Otro encontrarás Que te haga feliz Que te haga feliz Que te haga feliz No llores por mí Deja que me vayas Todo lo que hago es por ti Todo lo que tengo me lo has dado Todas tus palabras son de amor Mi único refugio son tus brazos Todos mis deseos son de ti Todo en mi presente y en mi pasado Todo lo que quiero es darte amor Todo lo que sé es que te amo Nada me hace ver más que tu luz Nada me cautiva como tú Nadie más me importa Nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche seas inmenso amor Tu vacío Me rebelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado No podré sufrir tu vacío Todos mis recuerdos son de ti Todo mi presente y mi pasado Toda mi ilusión es verte reír Y de repente y me quedo como tú Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y de repente me doy cuenta de que ya no estás De no verte más Y en el silencio de la noche Se hace inmenso amor Tu vacío Me revelo Y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme De que te perdí Te necesito demasiado No podré sufrir Tu vacío Te quisiera suplicar Y no sé a dónde ir Para acabar con este absurdo Y traerte a mí Y en el abismo de esta ausencia Solo encuentro amor Tu vacío Yo no Yo no Yo no sé a dónde ir 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 Ella cuando baila, ay, me pongo tan nervioso Mi sangre se dispara y me vuelvo peligroso Ella si me mira, ay, es que me vuelvo loco Ella es la razón por la que yo soy tan dichoso Sospecho que es inútil, toda resistencia Estoy predestinado, no hay que darle vueltas Lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Si contigo estoy feliz, ay, 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 me estoy enamorando Lluvia cae lentamente sobre mí, es igual, tengo ganas de reír Ay, 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 me estoy enamorando Yo, me estoy enamorando 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 Apuesto que sus besos tienen algo venenoso Ella sí camina, ves que es algo escandaloso Ella sí me mira y es que me muero un poco Lo lógico sería que me resistiera Y en cambio puedo hacer de mí lo que ella quiera Lluvia cae, un lento aumento sobre mí ¿Qué más da? Si contigo estoy feliz Ay, 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 me estoy enamorando Lluvia cae, un lento aumento sobre mí Es igual, tengo ganas de reír Ay, 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 me estoy enamorando Lluvia cae, un lento aumento sobre mí ¿Qué más da? Si contigo estoy feliz Ay, 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 me estoy enamorando Lluvia cae, un lento aumento sobre mí Es igual, tengo ganas de reír Ay, 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 me estoy enamorando Lluvia cae, un lento aumento sobre mí Lluvia cae, un lento aumento sobre mí Y que más da? Si contigo estoy feliz Ay, 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 me estoy enamorando Me estoy enamorando Lluvia cae, un lento aumento sobre mí Lluvia cae, un lento aumento sobre mí ¿Qué más da? Si contigo estoy feliz Ay, 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 me estoy enamorando Lluvia cae, un lento aumento sobre mí Es igual, tengo ganas de reír Que te puedo dar Que tú no tengas Diosa de las diosas Solo de vivir Que prontito vas A dar la espalda Diciendo que lo nuestro Solo fue un desliz Dime cómo puedo Deslumbrarte Yo no tengo perlas Ni romibis Yo que te daría El universo Tan solo tengo sueños En un mundo Grimis No más castillos En el aire Quiero mostrarme Ante ti Ante ti Desnudo Descubriéndote en mi alma Desnudo Lo que valgo y lo que no Lo que valgo y lo que no Y a morir Abrazándome en tu hoguera O a quererte O a quererte Si te sirve un corazón Cualquiera Desnudo Desnudo Entregándome en tus manos Desnudo Confesando que mentí Confesando que mentí Ya soñé Que fingí que lo que fuera Soy culpable por amor Haz lo que quieras Es todo Es todo Es todo De mí Que puedo decir Que no te aburres Cuando den las doce Para mí Y la venda caiga En tus ojos Y digas que en heredas Serán más feliz Como diablos puedo Ser tu héroe Que promesas voy A no cumplir y vivir Si es que te daría El universo Y solo tengo sueños En un mundo Que vivís Un imposible No es posible Quiero mostrarme Ante ti Desnudo Descubriéndote En mi alma Desnudo Lo que valgo Y lo que no Y a morir Abrazándome Abrazándome En tu hoguera O a quererte Si te sirve Un corazón Cualquiera Desnudo Descubriéndote En mi alma Desnudo Lo que valgo Y lo que no Lo que valgo Y lo que no Y a morir Abrazándome Abrazándome En tu hoguera O a quererte Si te sirve Un corazón Cualquiera Desnudo Entregándome En tus manos Desnudo Confesando Que fingí Confesando Que fingí Que soñé Que mentí Que lo que pude Era Que soy culpable Por amor Haz lo que quieras Descubriéndote 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 ¿Dónde mí? Descubriéndote De mí De mí De mí Oye en tu mirada Y no sé qué, algo especial Ni siquiera el beso tan de amor fue natural Fue un presentimiento o quizá leí tu mente Por favor Si es así como sientes Miente Dime que me amas Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente Véndame los ojos Crávate muy dentro Y así tú me dejas No podré vivir sin ti Déjame pedirte tu perdón Si te ofendí Pero no me pidas renunciar A ser feliz Déjame intentarlo, yo haré Lo que tú quieras Y después Si es que no me quisieras Miente Dime que me amas Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente Dime que me amas 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 Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente Miente Dime que me amas Miente Dime que me amas Dime que me amas No podré vivir sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 Pero nunca he visto a alguien como tú Que me sube hasta el cielo cuando me dices yo te quiero Que me besa y yo siento que quiero cantarle al mundo entero Nanana, 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 nanana Que soy y me han amado y me han herido He visto fiel de luna llena y he visto fiel que te envenena Sí, he visto un ángel muy de cerca y el paraíso ante mi puerta Pero nunca he visto a alguien como tú Pero nunca he visto a alguien como tú Que me sube hasta el cielo cuando me dices yo te quiero Que me besa y yo siento que quiero cantarle al mundo entero Nanana, 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 nanana Pero nunca he visto a alguien como tú No, 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 no Pero nunca he visto a alguien como tú Que me sube hasta el cielo cuando me dices yo te quiero Que me besa y yo siento que quiero cantarle al mundo entero No, 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 no Nananana, nananana, nananana Nananana Llevo por dentro tantos momentos Caricias que he guardado entre el tiempo Una palabra cubre mi espacio Me ha arrancado un tirón las emociones Me quedo sin hablar en esta soledad Desesperado estoy queriéndote atrapar Inalcanzable perdida en otros bravazos Por tu silencio me siento preso Inalcanzable capaz de hacerme daño Por ser tu dueño muero por dentro Cuanto quisiera decir lo siento Gritarle a mi razón que no te tengo Una palabra cubre mi espacio Me ha arrancado un tirón las emociones Me quedo sin hablar en esta soledad Desesperado estoy queriéndote atrapar Inalcanzable perdida en otros bravazos Por tu silencio me siento preso Inalcanzable capaz de hacerme daño Por ser tu dueño por ser tu dueño Por ser tu dueño muero por dentro Inalcanzable perdida en otros bravazos Por tu silencio me siento preso Inalcanzable perdida en otros bravazos Inalcanzable capaz de hacerme daño Inalcanzable capaz de hacerme daño Por ser tu dueño muero por dentro Inalcanzable perdida en otros bravazos En otros bravazos por tu silencio me siento preso Y no canto Déjame un rincón bajo tu cielo Y ojalá no vuelva a amanecer Llévame contigo, te lo ruego Para no volver Llévame la palma de tu mano Diriego si preguntas mi por qué es Deja que me abogen tus entrañas Cada noche te veré Si vivo, si queda sangre en mis venas No pido más que acabar en tu red Y morir en tus brazos abiertos Sirena No pido más que fundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida Sirena Una y otra vez Ábreme la puerta de tus lunas Déjame sentirte respirar Déjame cubrirte con espuma Del azul del mar Déjame besar por donde pisas Déjame escuchar tu corazón Corazón Déjame empaparme con tus olas En un mar de amor Y si vivo, si queda sangre en mis venas Sirena No pido más que acabar en tu red Y morir en tus brazos abiertos Sirena Sirena No pido más que fundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida Sirena Si quererte es de locos Por supuesto estoy loco Si es por ti todo vale la pena Quiero ir a tu mundo Al lugar más profundo Y adorarte por siempre jamás No pido más No pido más que acabar en tu red Y morir en tus brazos abiertos Sirena No pido más Que fundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida Sirena Una y otra vez 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 A lo mejor no te has dado ni cuenta Que tú y yo ya no somos como ayer A lo mejor ves que tienes miedo De que me vaya y no me vuelvas a ver Pero tienes que dejarme marchar Hay otra vida que me espera más allá Y si la suerte la llevo detrás No te preocupes que no voy a cambiar Viviré y moriré Pero en tus brazos yo acabaré Aunque lo nuestro no siga igual Yo robo los ojos y contigo estaré Viviré y moriré Y desde el cielo te miraré Aunque lo nuestro no siga igual Y al final sabes que te esperaré A lo mejor es que tú te crees Que con el tiempo te olvidaré A lo mejor es que tienes miedo Ya que te pueda dejar de querer Pero tienes que dejarme marchar No hay otra vida que me espera más allá Y si la suerte la llevo detrás No te preocupes que no voy a cambiar No te preocupes que no voy a cambiar Viviré y moriré Pero en tus brazos yo acabaré Aunque lo nuestro no siga igual Y al final sabes que te esperaré Y al final sabes que te esperaré Y desde el cielo te miraré Aunque lo nuestro no siga igual Y al final sabes que te esperaré Y en donde brille el sol no estaré Y en donde brille el sol no estaré Y en donde brille el sol te esperaré Viviré y moriré Viviré Pero en tus brazos yo acabaré Aunque lo nuestro no siga igual, cierro los ojos y contigo estaré Viviré y moriré, y desde el cielo te miraré Aunque lo nuestro no siga igual, al final sabes que te esperaré Viviré y moriré, pero en tus brazos yo acabaré Aunque lo nuestro no siga igual, cierro los ojos y contigo estaré Viviré y moriré Dicen por ahí que dices que eres mucho para mí O dicen por ahí que dices que no puedo vivir sin ti Dicen por ahí que presumes de haber roto mi corazón Y ahora me doy cuenta que nunca me has querido Dicen por ahí que tú burlas del placer que yo te di Dicen por ahí que te quejas de que nunca quites sentir Dicen por ahí que solo fui en tu vida un pequeño error Y ahora me doy cuenta que nunca me has querido No, 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 no Recuerda 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 Que yo te di la vida mía Recuerda Recuerda Todo lo que te decía Te lo pagué Te lo pagué Lo sé No sabes que Recuerda 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 Todo lo que sube, baja Recuerda Que amor Con amor Se paga Y yo te amé Yo te amé No es así No es así No es así Y en cambio Dicen por ahí que te burlas del placer que yo te di Dicen por ahí que te quejas de que nunca quites sentir Dicen por ahí que solo fui en tu vida un pequeño error No, no Y ahora me doy cuenta que nunca me has querido No, 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 no Y recuerda Recuerda Que yo te di la vida mía Recuerda Y todo lo que te decía Te lo pagué Te lo pagué Te lo pagué Y lo sé No sabes que Recuerda 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 Todo lo que sube, baja Recuerda Que amor Con amor Se paga Y yo te amé Yo te amé No es así No es así Y en cambio Dicen por ahí que dices que eres mucho para mí Dicen por ahí que presumes haber roto mi corazón Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy cuenta Tú nunca me has querido No, no, no No, 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 no Te amé Tres de la mañana y no me puedo dormir Ojalá te tuviera aquí junto a mí Una voz por dentro, me dice ten cuidado Pero esta chica es peligrosa cuando está a tu lado Si para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, ya no quiero sufrir Porque yo, yo, ya no quiero sufrir No sé si es tu sonrisa, no sé si es tu mirada O lo que tú me haces cuando las luces apagan Tres de la mañana y no me puedo dormir Ojalá supiera que pretendes de mí O para de jugar con mi corazón 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 Porque yo, yo, ya no quiero sufrir Porque yo, yo, ya no quiero sufrir Una voz por dentro, me dice ten cuidado Esta chica es peligrosa cuando está a tu lado Para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, ya no quiero sufrir No, no, porque yo, yo, ya no quiero sufrir Hey you, can't you see, she's playing with your heart No, no, she's playing with your heart Hey you, can't you see, she's playing with your heart She's playing with your heart Para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, ya no quiero sufrir Porque yo, yo, ya no quiero sufrir Para de jugar con mi corazón O 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 para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, ya no quiero sufrir No, no, porque yo, y ya no quiero sufrir Para de jugar con mi corazón Para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón ¡Vamos para, para! Que solo hay una como tú Y ya lo ves Que las cosas van cambiando Ayer quería estar solo Y hoy te necesito a mi lado Hoy La lluvia entraba en mi ventana Y tristemente repetía Que todavía me querías Y ya lo sé Que me marché sin despedirme Pero tu recuerdo me seguía Por cada mar que yo cruzaba Volveré Porque yo te necesito Volveré Porque sin ti ya no respiro Volveré Porque sé que tú me esperas Volveré Porque volver es lo que quiero Volveré Porque ya no soy yo Mismo Hoy Me he mirado en el espejo Y he visto tanto vacío Y he visto tanta nostalgia Y ya lo sé Que te dejé desencantada Pero esta herida que he causado Sé que puede ser curada Sé que puedes ser curada Sé que puedes ser curada Volveré 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 Porque volver es lo que quiero Volveré Volveré Porque ya no soy el mismo Volveré Porque yo te necesito Volveré 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 Porque sin ti ya no respiro Volveré Porque sé que tú me esperas Volveré Porque volver es lo que quiero Volveré Porque ya no soy el mismo Porque ya no soy el mismo Hoy He dado cuenta Por primera vez Que solo hay una como tú Que solo hay una Como tú Como tú Dime princesa de hielo, ¿dónde vas? Eres tan fría que ya me quemas, eres mi alivio también, me haces sufrir, y aunque lo ignores Yo no soy de piedra, busco tu alma, ¿quién sabe dónde está? Mi fugitiva, mi carcelera Haces que muera, me haces revivir, juega conmigo, hazme lo que quieras Apunta, dispara, es sí o no Reina, que soy yo, algo que se tira o se usa Amarte es igual que jugar a la ruleta rusa, ¿cómo te puedo yo amar? Reina, yo te fui, una marioneta, una excusa Amarte es igual que perder a la ruleta rusa, ¿cómo te puedo ganar? ¿cómo te puedo querer? Tiro la toalla y me vuelvo a levantar, y el verme herido te vuelve loca Y ya no puedo de tanto suplicar, y de bailar al son que tú me tocas Quiero ablandarte y no hay nada que hacer, tu corazón es como una roca Y eres mi vida, quítamela ya, soy todo tuyo, pide por tu boca, apunta, dispara, es eso amor Reina, que soy yo, algo que se tira o se usa Amarte es igual que jugar a la ruleta rusa, ¿cómo te puedo yo amar? Reina, yo te fui, una marioneta, una excusa Amarte es igual que perder a la ruleta rusa, ¿cómo te puedo yo amar? Reina, que soy yo, algo que se tira o se usa Amarte es igual que perder a la ruleta rusa, ¿cómo te puedo yo amar? Reina, yo te fui, una marioneta, una excusa Amarte es igual que perder a la ruleta rusa, ¿cómo te puedo yo amar? ¿Cómo te puedo yo amar? Reina, yo te fui, una marioneta, una excusa Reina, yo te fui, una excusa Reina, yo te fui, una marioneta, una excusa Amarte es igual que jugar a la ruleta rusa, ¿cómo te puedo yo amar? 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 Quisiera acercarme a ti y no me atrevo Y sé que tú lo deseas igual o más Quisiera oírte decir, estoy temblando Y yo también tengo frío y no vendrás Siguen pasando los días y tú en silencio preguntas ¿Qué nos pasó? Hay un muro entre tú y yo, hay un muro en la oscuridad Caricias rotas buscando volver Y un amor que muere y no hay nada que hacer Hay un muro entre tú y yo Dos heridas en la soledad Dos luces blancas que el tiempo apagó Y un amor que muere y lo queramos o no Quisiera besar de nuevo en tus manos largas También ellas lo quisieran y yo lo sé Quisiera romper el nudo de tus secretos Y abrirte mi alma entera Ayúdame Sigues mirando en silencio Y tú tampoco te explicas que nos falló Hay un muro entre tú y yo Hay un muro en la oscuridad Caricias rotas buscando volver Y un amor que muere y no hay nada que hacer Hay un muro entre tú y yo Dos heridas en la soledad Dos luces blancas que el tiempo apagó Y un amor que muere y lo queramos o no Hay un muro entre tú y yo Hay un muro entre tú y yo Hay un muro en la oscuridad Caricias rotas buscando volver Y un amor que muere y no hay nada que hacer Hay un muro entre tú y yo Dos heridas en la soledad Dos luces blancas que el tiempo apagó Y un amor que muere y lo queramos o no Hay un muro entre tú y yo Hay un muro en la oscuridad Caricias rotas buscando volver Y un amor que muere y no hay nada que hacer Y un amor que muere y no hay nada de tú Y una oscuridad Otra vez como siempre En la sombra en secreto escondidos Como dos disidentes Conspirando entre besos Contra un mundo enemigo Que no quiere aceptar ni entendernos Ni siquiera de amigos Y he venido a buscarte Porque ya me cansé de callar Si nos piden la guerra Se la vamos a dar Que ya es tiempo de hacer Una revolución Una mala hora de amar Una revolución Con tu boca la mía En total anarquía Y miremos los dos Porque es hora de hacer Una revolución Con el arma y la ley Un nuevo corazón La caricia primera Abrirá la finchera Donde triunfa el amor Decide lo pronto Que me muero por ti No abre fuego y derrumba Y derrumba las rejas Que te alejan de mí Ven y toma mi mano Y salgamos al aire y al sol Que de abrazo en abrazo Que de abrazo en abrazo Lucharemos tú y yo Que ya es tiempo de hacer Una revolución A la hora de amar Con tu boca la mía En total anarquía En total anarquía Viviremos los dos Porque es hora de hacer La revolución Con el arma y la ley Un nuevo corazón La caricia primera Abrirá la finchera Donde triunfa el amor Que ya es tiempo de hacer Una revolución A la hora de amar Una revolución Con tu boca la mía En total anarquía Viviremos los dos Porque es hora de hacer La revolución Con el arma y la ley Un nuevo corazón La caricia primera Abrirá la finchera Donde triunfa el amor Que ya es tiempo de hacer La revolución Una hora de amar La revolución Con tu boca la mía Oye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!